Desde el año 2006, cada último martes de mes, la Asociación Victoria Kent ha salido a la calle por las mujeres que están en condiciones de desigualdad. Concentraciones en la Plaza Alta de Algeciras para reivindicar su repulsa por la violencia machista que sufren muchas mujeres y en el que se recuerda además el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Pero este martes, 31 de marzo, está marcado por una situación especial, una crisis sanitaria mundial en la que se solicita la colaboración de todas las personas para permanecer en sus casas para intentar frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, desde el colectivo, desde Victoria Kent, recuerdan a esas mujeres que no están solas y tienen a su disposición distintas herramientas para solicitar ayuda y protección. Una de ellas es la campaña Mascarilla 19, a la que se suma Victoria Kent, y que podrá ayudar a las víctimas de la violencia machista. En Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han acordado que las mujeres que estén sufriendo una situación de violencia de género en sus hogares en estos momentos de confinamiento domiciliario puedan solicitar ayuda en las más de 3.800 farmacias que hay repartidas por toda Andalucía, usando la clave Mascarilla 19. Recuerden además que el 016, el teléfono para denunciar los malos tratos, sigue funcionando las 24 horas del día. Es gratuito. No se queda reflejado en la factura del teléfono, aunque sí hay que borrarlo del listado de llamadas.